El albergue para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo se prepara para el arribo de personas procedentes de Centroamérica y el Caribe durante los meses de marzo y abril, tan solo en el mes de enero, 400 personas pernoctaron en este espacio. En entrevista, el párroco Joel Ireta Mungía, coordinador de la Pastoral Movilidad Humana de la Diócesis de Coatzacoalcos y encargado del albergue, reveló que durante 2022 más de 5.000 migrantes pasaron por Coatzacoalcos como parte de la ruta establecida para llegar a Estados Unidos y conquistar el denominado Sueño Americano. Del total de migrantes albergados, 250 se encontraban en condición de refugio, al haber sido desplazados de sus países de origen por grupos delictivos. Es invitarles a que ellos puedan palpar la realidad, el poder bajarse de las oficinas, el poder constatar la situación de los migrantes que vienen en el camino, la situación tanto de hambre y esto provoca muchas, muchas cosas. Los asaltantes, las personas que se dedican a delinquir, están ahí a la orden del día esperando nada más, invitarles a que redoblen su esfuerzo, su dedicación, que por vocación seguramente están ahí en ese puesto. El padre lanzó un llamado a las autoridades gubernamentales inmigratorias para ejecutar políticas públicas en favor de las personas en tránsito. Ireta Mungía aseguró que desde el 2022 se comenzó a observar una baja considerable en el número de menores viajando sin compañía. En lo que va de este año, no hay ni un solo caso registrado. Vienen mujeres acompañadas con sus esposos, la gran mayoría, y los niños los traen también las mamás por lo menos. Ahorita hay un caso de un papá que trae a su niño, él viene solo con su niño y su su sobrino. Y bueno, es una situación muy difícil, ¿no? El separarse, ¿no? El separarse del núcleo familiar de la familia, el decir, nos vamos a adelantar y llegamos y mandamos por ti, ¿no? Las personas extranjeras provienen en su gran mayoría de Honduras, Guatemala, El Salvador y Venezuela. El tránsito de personas procedente de Haití ha disminuido en cerca de un 90%. Maite Morales, RTV. Más noticias.